Soldado enemigo Tu derecho No te confies porque ahora me estoy pinchando El gas está avanzando Tengo uno justo aquí Tu pelotón llegó a la zona segura Ah, es con las tironesas Huele a chingada ¿Dónde lo tienes ese? Hay muchos a la derecha Se subieron ahí, se subieron ahí Equipo Ahí hay gente arriba Bueno, se acaban de subir dos en la tirolesa aquí Ahí va otro Se van a dar un putazo entonces Ahí va el otro Enemigo aquí Ya van para allá Ya van para allá Ah, me quitamos la zona Jejejeje Tenemos que aguantar A todas las estaciones hay una fuga en curso Jejejeje Estación de suministros enemiga desplegada Tenemos gente a N A 56 metros De este trabajo De este trabajo De este trabajo El gas se está aproximando Acá ya tenemos uno arriba Soldado enemigo acercándose Nos están disparando ya No hay, sin duda Ah Tenemos gente Que existe mierda Son de los de la fuga, no? No, eso se han tirado, mira wey Que suficientemente Están desplegando Chingalo, chingalo Vamos arriba No traigo sal wey Tantos pinche sal que habían wey Descagándola No traigo humo otra vez wey Tira león el humo tenemos que matar a esos wey Siguen abajo eh Alguien me ve a la derecha Estamos allá arriba en el más alto Ahí viene ¿Dónde está? Vienen abajo Nosotros los tenemos abajo hay que tener cuidado Ahí está el vato que me tumbó Ahí viene el gas Lanzando humo Lanzando humo Tom, tom Nos estábando ahí atrás Quedan tres Javi Venga a tu madre Ya no los pude matar ¿Lo mataste? No ¿Qué los traemos? Tres bombas Tengo XAMTEX También no traigo perforantes No tirado Ahí salió para la izquierda No te lo marco No te marco, no te marco ¡Estado perro! ¡Estado perro! ¡Estado perro! ¡Estado perro! ¡Estado perro! ¡Te dije perro! ¡Estado perro! ¡Estado perro! ¿Eso te lo marco? ¡Eso te lo marco! ¡Eso perro! ¡Eso perro! Bueno, porque tenía sueño de la verga ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Tripas de polio en la noche! No, no, no. Lo invadimos,